¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acaba de pasar otro por la tirolina ¡Allí! Necesito mucha ayuda, ¿eh? Voy, voy, voy Queda otro, ¿eh? Queda otro, aunque no lo parezca, ¿eh? Ahí, Pablo ¡Va por acá! ¡Guau! ¡Qué jodido está, Pablo! Dale caña Lo tienes, Nacho ¡Pedé dos tiros más, eh! Vale ¡Joder! ¡Joder! ¡Buena! ¡Estaba con la moto en mí, que no tengo un plan... no tengo un mes bales, tío! ¡No con la... Mira, mira, allí, allí... No hay movida ¡Vamos! Sí, además viene la zona Sí, tenemos que llegar, sí o sí Vamos a entrar disimuladamente un momento Para ver dónde están, ¿eh? No ataquemos a lo loco Están bastante cerca, ¿eh? ¡Joder! ¡Están disparando! ¿Están disparando? ¡Me dispararon, me dispararon! Sí, sí, os dispararon ¡No K-8 ¡No K-8 ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Ay,ney! ¡No K-8 ¡No K-8 ¡No K-8 ¡Guau! ¡No K-8 ¿Me ayuda Nacho? Voy voy Fue menos Nacho eh Ah me jodieron, me jodieron, me jodieron No estoy en la casa No estoy en la casa No estoy en la casa Un rato santo, un minuto Estoy jodido, hay tres ahí Muy buena, buena Buenísima Necesito balas pesadas eh No robarme las oroles Aquí, aquí lo compran con la batalla No, no, no No, no No, no No, no 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 Vale Vale Solo vi a uno macho Cuidado eh Mierda, nos tiro la ulti, nos vio eh Vale ¿Queréis bajaros? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, encima uno Buena 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 Son nuestros eh No tienen nada que hacer Abro la ulti Ya la tire ya Pero no se donde esta el tio Mierda Vale Vale Vale, el otro está Solo queda uno Ayúdame Eh, a mí me ayuda Está Nacho contigo creo Mierda No joder Ostia, no me jodas Me pego un tiro, no se por donde pero me pego un tiro Tiene flanco tirador, cuidado santo A ver, os voy a traer para arriba con el portal Meteros en el portal Está allá, el tío está allá, espera, mira Meteros en este portal Rápido Que me va a joder, rápido que me va a joder Ya me han metido Ya me han metido, ya me han metido Ya me han metido Rápido, santo, 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 santo Cago en dios Cúrate bien, cúrate bien, sácanos El tío está en esquina, tranquilo El tío está en aquella esquina, santo Ahí, ahí donde estás mirando Cuidado, ahí, ahí, ahí está el tío Pero más, no hacia en la casa Estaba hacia el otro lado ¿Tenéis balas pesadas? Si, yo tengo balas pesadas 45 hasta la puerta cerrada Es cerca, fácil Me cago en Ahí Tiene para revivirte, tiene para bajar Vamos ¡Wa! Que bien, chavales ¡Bien! Muy bien, tan sobre Bien, ganas Rápido A ver Uff Vero, y vuelvas Vero, y vuelvas Lo dije, eh Venga, en primera y ganamos Ganamos, chavales Venga P οu pfff ı x Bu 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 Bu